Para mí es el arte, es la expresión que te hace ser feliz y que te hace ver las formas distintas, el hecho de que puedas pintar y que puedas expresar de otra forma y de ver el mundo, para mí es el registro de la vida, mostrar mi cosmovisión y mi identidad, que es el lenguaje que yo manejo. Conformada por las obras más recientes de pinturas al óleo, así como acuarelas, acrílicos, monotipos y grabados, la muestra Setúk A. Chutka, nacimiento de un nuevo ser del artista mazateco Filogonio Velasco Naxin, fue inaugurada en la Galería B&S de la Ciudad de México. Quiero transcender mi lengua mazateca y reflejarlo al arte, porque sabemos que nunca he estado lo que es la lengua, cualquier lengua indígena, en el arte, dentro del arte, y por eso quiero transcender mi lenguaje, donde quiera que me lleve, que al final van a quedar el registro de cada palabra de mi obra, entonces eso es lo que quiero transcender, lo que me gusta más impactar en mi trabajo es la identidad, que es la lengua, pues, o sea, justamente es como ese lenguaje que lo vemos en diferentes lugares, como los que no hablamos chino, mandarín, es lo mismo que nos impacta esta parte como identidad de la lengua originaria de México. Con trabajos como La Fuerza de Naxin, Saludos, Cabeza de Guajolote y Así Quédense Calladitos, el artista plástico fusiona el imaginario mazateco con la modernidad. En la cultura mazateca estamos enfocados mucho como el nahualismo, justamente mi trabajo, no sé si se han dado cuenta, son fusiones de animales, entonces esa fusión de animales es como, para mí, los nahuales de cada quien, todas las manos que dibujo son mis manos, en cualquier forma, siempre estoy dibujando así, estoy así, así, el zurdo, manejo los dos, este mano, pues, cuando estoy con el zurdo dibujando, estoy dibujando el derecho, ¿no? Y cuando estoy dibujando el derecho, estoy pintando mi mano izquierda, entonces se me ha hecho algo muy sutil de mi mano, entonces esas manos siempre son mías. La obra del artista oaxaqueño estará exhibida y a la venta desde el 1 de marzo hasta el 10 de abril. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.